Horóscopo de Piscis para hoy, lunes, 24 de abril de 2023. Aunque tienes una buena racha, Piscis, procura tener control en los temas económicos, gastarás con más facilidad. En tu entorno de trabajo las cosas empezarán a mejorar bastante pronto. Los problemas que puedas tener en el ámbito laboral se resolverán favorablemente. No te dejes llevar por ofertas tentadoras, ni te dejes engañar, pueden tratar de hacerlo. En el amor, no te dejes llevar por la timidez, con decisión, te irá muy bien. Será francamente importante que dejes aparcados ciertos miedos, no te benefician en nada. Te sentirás muy feliz si pasas el día con la gente que te quiere. Te apetecerá disfrutar de todo lo bueno que te ofrece la vida, te relajarás. Te lo vas a pasar bien y eso va a desestresarte mucho, no dejes esta actitud. Te ha costado darte cuenta, pero ya sabes que debes mejorar tu alimentación por tu salud. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.